de vainilla y de fresa y de limón pero lo que es Jesús es eso es la tabla 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 ya, automáticamente es la tabla hola hola no sé si ya estoy en vivo a ver si alguien me podría decir hola que tal como están me da muchísimo gusto estar con todos ustedes déjenme rápido les voy a compartir rapidísimo la liga por aquí por el teléfono el otro para que nos puedan ver todos nuestros amigos de de facebook también está publicando y eso quiere decir que bueno pues ahora sí ya vamos a estar conectados y ya vamos a estar todos bueno pues felices no va a haber videos el día de hoy porque bueno pues obviamente apenas estamos como comenzando con todo esto de de esta nueva tecnología para pues para de alguna u otra manera poder llegar a ustedes ustedes saben que debido a toda esta situación de la cuarentena lo que estamos viviendo en todo México que no únicamente es el coronavirus estamos viviendo una situación muy 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 compleja por todo lo que lo que está sucediendo el día de hoy lo que pasó con con el barril del del petróleo que bajó de cuarenta y tres dólares a un a un peso mexicano que bueno sin duda va a ser una de las máximas repercusiones que vamos a tener a nivel internacional y que pues va a causar muchos muchos problemas y bueno pues se vienen muchos muchos muchas dificultades para nuestro país yo la verdad me habían invitado ya a comenzar a hacer estos videos pero pues a veces el ánimo no es el adecuado como para poder estar platicando y riéndonos porque este programa realmente el objetivo es que juntos pues compartamos y estemos viendo este como sabrán pues ahorita también está muy complicado que estuvieran mis dos queridos compañeros como lo es Tita Bravo y también Manny Viramontes o Renato Huerta porque bueno pues ellos desgraciadamente pues tuvieron otras otras situaciones no se encuentran tampoco anímicamente bien fue muy muy rápido el momento en el que decidimos que ya podríamos salir así a mí me gusta mucho grabar obviamente pues en estudio como estoy acostumbrado a hacerlo pero pues a partir de hoy comencé ya también a incursionar a a reincorporarme perdón mejor dicho a Shanique en fórmula que bueno es un programa que ustedes saben que yo también participo que sale todos los días de lunes a viernes a las cuatro de la tarde porque aposto en 70 de AM a nivel nacional y después en diferentes repetidoras después sale bueno en todos los canales de 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 paga y posteriormente también nos subimos a YouTube así como este programa también que nos subimos a muchas redes como YouTube bueno Facebook Live Instagram no sé creo que nada más nos faltaría subirlo a a TikTok y creo que en TikTok no se puede no se pueden subir todavía los programas pero pues el objetivo es que pues tratemos de platicar de divertirnos de estar de estar contentos y olvidarnos un poquito de todo lo que lo que a veces sentimos por el hecho de pues de de estar en un momento tan complicado para mí también quiero ser muy sincero fue un momento difícil porque bueno yo llevo en confinamiento ya un mes exactamente hoy creo que cumplo justamente un mes y bueno pues pues sí fue muy muy complicado hasta cierto punto el hecho de de pues de decidir volver a hacer los programas yo no me sentía al 100% del ánimo sinceramente y tampoco se trata de venir a dar algo que uno no está sintiendo pero hoy amanecí ya muchísimo mejor hoy amanecí ya emocionalmente mucho más tranquilo más contento déjenme el bajo volumen aquí porque si no se me junta con el volumen de ustedes y me estoy escuchando de este lado también con con lo que me regresa el sonido que me están dando en esta cama pero pues bueno vamos a comenzar con los espectáculos pues fue muy complicado y muy dicho todo lo que ha sucedido esta semana porque pues aunque no lo crean también las personajes de la información de alguna u otra manera pues son importantes y a muchas personas el hecho de que Javier Alatorre haya invitado obviamente por órdenes de mandatos superiores porque bueno Javier Alatorre pues es un periodista que lleva años años al mando de pues el noticiero más importante de la empresa que lo representa déjenme cerrar una ventana que me está dando la luz déjenme un minuto por favor bueno es más cuenten cinco segundos y un día y pues bueno este Javier Alatorre de alguna u otra manera a ver déjenme poner aquí porque es que me mandan me están mandando mensajes y mensajes y mensajes ya ahora sí ya pues es una persona muy importante y muy querida dentro de todo lo que es el ámbito de pues aparte de todo pues es una tradición de Javier Alatorre yo creo que ya lleva como veinticinco años al frente del noticiero más importante de su cadena que es Hechos no sé si anteriormente había alguien más creo que era Carlos Datapí pero creo que él fue el que inició ese noticiero de Hechos creo que al principio era en la mañana después lo pasaron en la tarde y total que se convirtió en el titular más importante de Televisión Azteca y nos sorprendió mucho la declaración que hizo porque aparte fue muy directo y fue muy fuerte decirlo tunamente no sigan viendo por favor las conferencias despertinas del doctor Gatell lo cual obviamente trajo muchas repercusiones porque era una invitación incitando a quien el gobierno estaba poniendo o sigue poniendo obviamente al frente de esta pandemia que estamos viviendo pues para darles los resultados de cuáles son los avances de pues todo lo que está sucediendo con el coronavirus los avances cuántos infectados hay cuántos decesos desgraciadamente existen etcétera y obviamente les quiero comentar que se está metiendo mucho el sonido de allá de donde estás Carlos a ver si le puedes poner Carlos no sé si le puedas poner mute al tuyo porque se mete todo el sonido de lo que tú estás platicando por favor y bueno pues digo al final de cuentas pues lo dijo obviamente cuando hacen este tipo de pues digamos que de indirectas bastante directas pues hay un mandatario siempre que te está dirigiendo porque los noticieros no se hacen lo que dicen los reporteros y dicen los conductores siempre hay una manita por ahí arriba que te va diciendo pues en la política sobre todo hacia dónde van y cómo se van dirigiendo y en este caso pues la empresa de Ricardo Salinas Pliego pues tuvo una repercusión impresionante impresionante yo creo que nunca se imaginó ya tenía un golpe anterior Ricardo Salinas Pliego al haber dicho que por favor todo el mundo saliera a trabajar y que no se cerraran las empresas y que él iba a seguir trabajando a pesar del brote en pocas palabras cuando dio ese comunicado hace tiempo lo que quiso decir es se va a morir quien se tenga que morir se va a infectar los que se tengan que infectar pero vamos a seguir trabajando porque el país no se puede parar y realmente regresando a ese punto de que fue el primer golpe que él dio que también todo mundo en redes sociales se volcó en contra de él y dijeron que pues era una persona que no estaba cuidando a sus empleados y creo que tienen razón porque al final de cuentas la economía no depende de TV Azteca ni de grupos salinas en este país ni en el mundo o sea esta es una pandemia internacional que en México si siguiera trabajando de todas maneras iba a repercutir porque los mercados internacionales se cayeron como lo es toda Europa China y bueno por supuesto Estados Unidos que sabemos que si a él le da gripa bueno pues a nosotros nos da pulmonía entonces bueno pues efectivamente ahora regresan con este golpe hacia el doctor Gatelli y bueno pues ha salido una cantidad impresionante de memes en donde no solamente han dejado entrever las intenciones de la televisora sino que también muy fuerte bueno pues han descubierto les han comunicado a todo el mundo las preferencias sexuales de Javier Alatorre que bueno como todo el mundo sabíamos desde hace mucho tiempo bueno pues es un personaje pues gay o sea él toda la vida ha sido gay y bueno yo creo que eso les ha repercutido mucho yo le aconsejaría digo yo sé que mis consejos no les importan un pepino televisión azteca ni a grupos salinas pero sí deberían de ser más conscientes y entender que pues la fuerza ya no se encuentra en las televisoras como se encontraban en los ochentas en los noventas que bueno cualquier cosa que dijera televisa repercutía a nivel nacional y se hacía lo que estaba diciendo y simbraba a todo mundo pero pues ahora ya nos dimos que realmente los reyes los verdaderos reyes y quienes van dirigiendo este país pues son todos ustedes con todas las redes sociales las redes sociales nunca nos imaginamos que fueran a ser tan fuerte y las redes sociales o pueden alzar a alguien de manera impresionante o pueden también destruirlo y entonces en este caso pues creo que la carrera de Javier Alatorre que siempre había estado tan tan pues tan bonita por decirlo de alguna manera bueno pues sí se vio o se ha visto bueno bastante bastante afectada después ya lanzó un comunicado Javier Alatorre en el que no dijo absolutamente nada del otro mundo que no no lo podemos meter aquí no lo pudimos meter porque ya estamos transmitiendo en vivo no tenemos un operador no tenemos a alguien que nos vaya apoyando como lo hacemos siempre el otro lado de la cabina pero bueno pues lanzó y dijo al final de cuentas que que para él le merecía todo el respeto Andrés Manuel López Obrador pero en pocas palabras pues como que no nunca dijo una disculpa o la regué o se me fueron las las palabras Andrés Manuel López Obrador bueno pues como ya sabemos con su mente tan pequeña y siendo uno de los personajes ahorita más vulnerables y más odiados y más criticados de todo el país pues expresó que él era su amigo que lo quería que pues que se malinterpretaban las cosas o sea realmente también gracias a esta pandemia que ha sido una desgracia nos dimos cuenta que tenemos un mandatario sumamente inútil que no sirve absolutamente para nada que es un cero a la izquierda que es una persona que no ha aportado ni hecho absolutamente nada por este país o sea que no tiene el cariño que realmente expresaba por México y que pues es una persona que ya los años y la senulidad pues le están cobrando factura y desgraciadamente nos están cobrando factura pues también a todos los mexicanos porque pues las decisiones que ha estado tomando Andrés Manuel López Obrador como les estoy diciendo que el barril ahorita de petróleo pues está a un peso pero todo esto es bueno porque bueno la encargada la subsecretaria de energía que estuvo en una junta con los altos mandatarios así como los estamos viendo ustedes ellos también tuvieron una junta por medio de Zoom justamente y la señora bueno se tardó seis horas en decir que no quería participar que no quería bajar los precios del barril en México para poder acomodar un precio fijo y que fueran ahora los Emiratos Árabes quienes manejaran a diferencia de Estados Unidos quien era quien manejaba el precio de la gasolina a nivel internacional entonces bueno todo esto después ya les mintieron dijeron que si entraban que si querían participar nunca se supo que la ofrección Andrés Manuel López Obrador a Donald Trump y al final de cuentas bueno pues se la revirtieron terriblemente porque ahorita la gasolina el precio del barril del crudo del petróleo mexicano está a un peso el barril cuando antes costaba cuarenta y tres dólares aunque pues ahorita nos va a perjudicar enormemente a todos los mexicanos esto acaba justamente de suceder pero bueno para ya no hablar de política y de el inútil de nuestro presidente de Andrés Manuel López Obrador que es una persona que no sirve absolutamente ni papellejos para el gato eso sinceramente porque el señor verdaderamente ayer que vi un video de él diciendo que hay un jardín que por cierto es muy bonito un jardín adentro del Palacio Nacional que se llama Jardín Emperatriz para empezar lo primero que dijo es yo voy a cambiarle el nombre a este jardín y se va a llamar Nezahualcóyotl ¿por qué? ni siquiera él tiene la idea de por qué le pusieron el jardín de la emperatriz yo tampoco tengo la idea pero se ve que el señor tampoco estudió y piensa que él puede llegar a cambiar los nombres como si le da la gana como si fuera un mandatario dictador y desgraciadamente eso es lo que nos está llevando a que en estos momentos México se encuentra aparte de que en la mira internacional pues nos encontramos en la peor de las crisis que está a un segundo de desatarse sobre todo por lo que pasó en el petróleo y él platicaba que el jardín que había sembrado una palma que estaba contento o sea creo que él nos ha dado cuenta que tenemos una pandemia terrible que nos está atacando a todos los mexicanos que la economía se está cayendo así como no la tenían cuando dijo a todo el mundo que se besaran y que se abrazaran y que se quisieran y que por eso ahorita México bueno pues es una cantidad impresionante de infectados que tenemos pero como no hay pruebas en México porque nunca se previno lo de las pruebas pero si se previno comprar un estadio de 521 millones de pesos pues esas son las consecuencias no sabemos ahorita realmente cuántos están infectados ni tampoco cuántos están realmente muriendo de coronavirus pero bueno pasando a otras noticias tampoco tan agradables porque Paulina Rubio justamente la chica dorada pues en una intención ella que me encantaría que veran el video de Paulina Rubio en cuanto puedan pero si no lo pueden ver bueno pues los invito a que en cuanto termine el programa pongan YouTube y se metan alguno de los memes que le han hecho a Paulina Rubio porque bueno yo no sé qué le pasó a la chica dorada si la atropellaron si le cayó un costal de cemento en la cabeza o si se drogó o no sé qué le sucedió pero háganme cuenta que salió con unos pelos haz de cuenta que habían trapeado con su cabellera toda su casa yo creo porque de verdad tenía los pelos hasta como quemados con una raíz negra pues hagan de cuenta de este tamaño así de su raíz negra de este tamaño con los ojos mal pintados se ve que ella misma se maquilló pero como que se había maquillado dos días antes y se había dormido con el mismo maquillaje muy demagrada parecía como muerta realmente y empezó a cantar y a decir una serie de pues de incoherencias dentro de de según ella un video para apoyar a una noble causa pues para la gente que tiene coronavirus todavía y se pusiera contento yo creo que cualquier persona con coronavirus ve ese concierto y bueno termina realmente por revolcarse su cama porque es horrible lo que hizo Paulina Rubio todas las canciones ninguna se la aprendió a pesar de que su repertorio es muy diminuto y sus canciones son muy fáciles porque a ella pues nunca le han podido poner algo vocal muy amplio porque obviamente pues no tiene voz y entonces siempre ha sido remasterizada dentro de los estudios de grabación bueno pues desgraciadamente para ella pues salió no sé si estaba borracha si estaba tomada si estaba si había fumado marihuana si estaba desvelada si le dio coronavirus no sé qué le pasó pero fue una desgracia lo que hizo Paulina Rubio en estos días con su voz con su presentación ojalá que pues no lo vuelva a hacer ya salió como pidiendo hasta cierto punto pues disculpas este bueno no disculpas sino como que salió riéndose ella misma y bueno pues efectivamente pues fue fue muy muy chistoso al final de cuentas se le agradece a Paulina Rubio porque dentro de todas las desgracias pues siempre es importante que tengamos algo de que reírnos y bueno pues por otro lado también este pues mucha gente me ha preguntado que cómo cómo he pasado yo aquí todo esto de la cuarentena bueno pues esta es mi casa se las presento bueno es parte de mi casa esa es la la sala de la casa de todos ustedes no sé si la puedan ver completamente bien pero pues esa es mi sala aquí estoy en mi comedor no sé si se vea allá está un jardín que tenemos bueno ya hay más cosas hay una caja de televisión ahí que que no la he subido bueno más bien que no la he sacado porque yo lo tengo que sacar pero pues no he podido salir a mí el cartón me gusta realmente reciclarlo entonces yo lo llevo a unos lugares en donde yo sé que el cartón es reciclado al 100% y bueno pues lo que hago básicamente es estar aquí veo Netflix por fin ya vi Elite que muchas personas me han dicho que viere Elite que pues yo tenía muchas ganas de verlo porque bueno pues es un programa español bueno una serie española donde sale Dana Paola que ahora que la veo realmente Dana Paola hizo el mismo personaje de Lucrecia en este como se llama en la academia iba a decir en la voz de México pero no en la academia y bueno pues vimos esa parte de Lu ahorita voy terminando la segunda temporada voy a pasar apenas a la tercera temporada no sé si esté buena o no ojalá que me la puedan recomendar a ver si me pueden escribir aquí mismo en los comentarios y también he visto pues otras películas ayer vi una película está mal tal vez pero a mí me gusta ver las películas en estos tiempos en los que estamos encerrados por un virus pues me gusta ver películas justamente de eso de pandemias de virus de zombies y ayer vi una muy buena que se llama Maggie con Arnold Schwarzenegger que habla de un padre que su hija se convierte en zombie yo sé que parece de risa pero pues así es pero es un drama o sea realmente es un drama y me gustó mucho verla porque las pandemias bueno pues te das cuenta que están presentes siempre y que van a estar presentes toda la vida este entonces pues también he visto otras series vi la casa de papel vi la historia de los huesos o lo traen a los huesos bueno al rato lo voy a poner voy a poner que otras he visto pero pues he estado viendo muchas series también he estado tratando de descansar un poco como se dan cuenta pues ya ahorita no tengo ya grandes ojeras porque pues he podido dormir bien me he alimentado bien que también es muy importante ahorita que todo el mundo esté alimentado bien porque si llega a pegarte el virus pues por lo menos que te llegue con las defensas altas digo dicen que hay una estadística que el 80% de los mexicanos nos va a llegar a pegar el virus pero pues no lo sabemos este déjenme ir por una noticia que les tengo muy padre de J-Lo bueno no está tan padre porque ahorita ya pues se está sufriendo pero espérenme aquí un segundo por favor y no me tardo absolutamente nada bueno y bueno como les comentaba este les quiero contar esto de que J-Lo pues tuvo que aplazar su boda fíjense que ella ya estaba muy muy contenta y pues ya estaba muy feliz de que bueno pues obviamente ya en junio iba por fin a poder casarse este déjenme buscar nada más en donde está la nota y entonces este pues obviamente pues se va a tener que aplazar su su boda ella bueno evidentemente se puso este muy muy triste con Alex Rodríguez que es este latino con el que lleva ya bastante tiempo entre otras parejas que también han tenido que aplazar su boda son Katy Perry M Stone y James Middleton perdón pues ellos tuvieron que aplazar también su boda y fíjense que la que ya se logró divorciar pero fíjense que le tuvo que pagar a su ex marido ella tiene una fortuna de 175 millones de dólares estoy hablando de la cantante Adele bueno pues Adele había ya interpuesto la demanda de divorcio ya quería divorciarse desde hace tiempo y al final de cuentas lo logró pero su marido obviamente que se llama o su ex marido Simon Konecki Simon Konecki le dijo que para divorciarse le tenía que dar la mitad de las ganancias porque él lo que apelaba es que pues él había sido una persona muy importante en su carrera que le había apoyado que le había hecho crecer como quien dice que había sido la mano derecha de ella o detrás de cámaras para que Adele llegara a ser o llegó a ser o sigue siendo una de las mejores cantantes y entonces ella pues al final de cuentas pues ya no ya no quería seguir casada con este hombre acuérdense que ella bajó muchísimo de peso y quería renovar su vida pero tiene que repartir su fortuna que es de 175 millones de dólares y la va a tener que dividir a la mitad entonces pues estamos hablando de que le va a tener que dar 50 y luego 75 son 25 alrededor de 83 millones y medio de dólares a su marido yo que ella hubiera contratado unos abogados mejores por lo que bueno por lo menos en Estados Unidos son muy muy regios en el aspecto de decir tú te casas si tú ganas más con mujer tú tienes que mantener a tu expareja o él te tiene que mantener a ti si él ganaba más o sea son muy parejos en ese aspecto y bueno pues a ella ya no le quedó más más que pues hacerlo y bueno pues va a tener que repartirle en dos partes esta fortuna de 175 millones de dólares que se me hace pues muchísimo pero también creo que si una persona te ayudó a crecer como artista y estuvo detrás de ti te estuvo impulsando pues al final de cuentas si debes de apoyar ¿no? o sea debes de apoyar a esa persona aunque creo que es demasiado darle el 50% de lo que tú generaste con tu voz no sé ustedes qué piensen si ustedes podrían darle la mitad de su fortuna y estos 175 millones de dólares no solamente son en efectivo o sea también es una fortuna que también viene en todo lo que es este bueno pues mansiones casas departamentos bienes inmuebles como yates automóviles que bueno pues la pareja se encontró durante todo este tiempo que estuvieron casados y fíjense que Dana García esta actriz colombiana que bueno pues ha sido muy exitosa ha tenido bastantes bastantes novelas exitosas aunque tampoco es como para que pensamos que es la actriz que Colombia trajo y que impulsó hacia el universo porque pues no pero bueno si es conocida Dana García ahí ya le habían diagnosticado coronavirus y entonces bueno pues estaba muy triste porque obviamente se tuvo que alejar de su hijo de su familia y estuvo respetando su cuarentena y después se hizo unos análisis le dijeron que ya estaba bien que ya después de la cuarentena y se sentía mejor pues ya no tenía coronavirus bueno pues resulta que le estaban se empezó a sentir otra vez mal fue otra vez al doctor le hicieron los exámenes y resulta que nuevamente volvió a reinfectarse de coronavirus entonces es muy complicado el tema del coronavirus porque desgraciadamente te vuelves a poder reinfectar y reinfectar no es como la gripa por ejemplo que la gripa nosotros pensamos que nos vuelve a dar la misma gripa y no es la misma gripa o sea la gripa son 300 cepas diferentes de gripa entonces en tu vida te da alrededor de 60 70 veces gripa no sé 50 veces nunca te dan las 300 porque acabarías devastado pero nunca vuelves a tener la misma gripa que tuviste la vez pasada tienes una gripa de un virus diferente por eso son 300 virus diferentes de la gripa en este caso el coronavirus pues es uno solo ah bueno y entonces te haces inmune a ese virus de la gripa que te dio pero no eres inmune a todos los 299 más entonces constantemente te da diferentes tipos de gripa por eso la gente dice ay me dio gripa muy fuerte me dio ahora ya no me dio tan fuerte nada me dio como que esfriado porque la gripa tiene diferentes cepas son diferentes virus bueno pues este virus del coronavirus que solamente es un virus pues se está descubriendo que el cuerpo no se hace autoinmune a este virus es decir que te puede te puede dar esta vez y a lo mejor dentro de 3-4 meses te puede volver a dar o a lo mejor no pero es algo muy muy pues se puede decir que es algo muy difícil porque pues cada vez te das cuenta que también el virus pues está siendo más fuerte y otra que ay no bueno ya no sabemos ni qué pensar de ello no sabemos también si si se pasó la misma droga tomaron lo mismo si son comadres se fueron a la misma parranda porque justo cuando salió lo del video de Paulina Rubio Pati Navidad puso un comunicado en su Twitter diciendo el coronavirus desaparece iluminando nuestro ser interior con pensamientos positivos y vibraciones de alta frecuencia de amor perdón compasión empatía y solidaridad despertando la conciencia en conexión con la espiritualidad y esencia humana meditación oración y fe o sea la verdad es que si se nos viajó muy fuerte muy muy fuerte nuestra querida Pati Navidad no sabemos de cuál fumó acuérdese que ella tiene un tumor en la cabeza desde hace muchos años inoperable y yo siento y lo digo con todo respeto porque a mí ella nunca me ha hecho nada siempre se ha contado muy bien conmigo pero tal vez si le está afectando un poquito la cabeza y los pensamientos y lo que ella está constantemente diciendo porque es ilógico que piense que con bonitos pensamientos nos vamos a a curar del coronavirus o no nos va a dar o sea no sé si está peor que Andrés Manuel López Obrador que dijo que con una estampita o sea digo sinceramente hay que ser un poquito más conscientes cuando invitamos un comunicado porque pues podemos caer en en situaciones que de verdad pues nos hacen quedar aparte en ridículo y sobre todo pues no estamos informando a alguien porque aunque no lo crean hay personas que sí creen todavía en lo que la gente publica en las fake news o sea uno sí tiene la capacidad de discernir entre lo que es lógico y no pero hay mucha gente que desgraciadamente a veces no se da cuenta y sí siguen estos ejemplos cuando realmente lo que necesitan es aislarse y no salir de casa o sea yo puedo tener unos pensamientos súper positivos y subirme al metro este ahorita al metro Valderas que subieron unas imágenes que están todos pegados contra todos y sin purébocas o al metro Pantitlán que bueno sigue habiendo unas colas impresionantes y está la gente pegada una por otra y con bonitos pensamientos pensar que el de al lado que tiene el coronavirus o que tal vez la de al lado tenga o que tal vez el otro es indetectable me lo pueda pasar pero yo como estos pensamientos lo voy a combatir no puede ser o sea eso es igual que las estapitas de Andrés Manuel López Obrador es una estupidez o sea no podemos seguir teniendo esos pensamientos tan tontos creyendo que el coronavirus como estos pensamientos se va a eliminar o no va a entrar en nuestro cuerpo no hagan caso a este tipo de cosas porque luego los fans también de repente ven a las artistas y piensan que lo que dicen es real y pues no no es real o sea es pues es algo muy muy triste y fíjense que ya para terminar el coreano el actor Roberto Tello denunció que hay un tal José Antonio Velasco Águila que es un tipo que pues es como canapero de los que hay muchos porque aquí en este medio hay mucho canapero mucho que no tiene absolutamente nada que hacer y se la pasa en los eventos justamente canapeando y viendo a ver que come y tomándose fotos con los artistas bueno pues este señor yo creo que en su como en su desesperación porque no tenía dinero comenzó a extorsionar a dos mujeres este que tienen pues fundaciones la primera se llama Ana Ávila de arroba acopio 770 y la segunda se llama Alejandra Toledo de arroba 19S juntos por y bueno esta Alejandra Toledo me queda claro que 19 arroba 19S juntos por pues la creó cuando fue el 19 de septiembre del 2017 cuando fue lo del terremoto y yo creo que de ahí tuvo un lugar donde bueno pues juntaba dinero o trataba de ayudar a otras personas yo la conozco a ella es una excelente persona Alejandra Toledo y Ana Ávila que aquí no conozco que es de arroba acopio 770 bueno pues acopio seguramente de comida de alimentos o de situaciones que se pueden llegar a necesitar cuando nos ocurren este tipo de desgracias bueno pues José Antonio o Velasco Águila pues de repente se presentó ante ellas y les dijo que él había quitado ya a Maribel Guardia anteriormente un este un automóvil Porsche que les voy a decir que marca que incluso ya Maribel salió a decir que ella pues en su vida ha tenido ese automóvil dice que le quitó ah bueno no viene aquí pero que le quitó un automóvil Porsche o algo no un Lamborghini y que lo tenía en su poder y que necesitaba que le depositaran antes del 19 de abril creo que creo que 3 millones o 4 millones de pesos a su cuenta individual y que si no iba a hablar con Donald Trump y con y con Andrés Manuel López Obrador que con él sí puede hablar porque de todas maneras ni le va a entender uno al otro se ve que ni se va a entender pero con él si quiere pues puede ir a decir y entonces al final de cuentas pues esta persona ya está investigada yo si lo conocía era un señor que siempre se la pasaba en los eventos José Antonio Velasco Águila pero seguramente la desesperación económica pues hizo que él este pues cayera en todo esto y tratara de buscar pues una forma de buscar dinero fácil pero quiero decirle que ahorita lo que mejor lo que más podemos hacer ahorita es tener paciencia y que se espera tener trabajo que se ponga a lavar coches o que se ponga a hacer otra cosa pero pues que no trate de extorsionar a estas mujeres y gracias a el coreano que es Roberto Tello quien le manda muchos saludos lo queremos mucho a a que tamaño este pues se pudo dar a conocer pues todo eso que sucedió pues bueno pues este fue un video el primero que hicimos ya estoy regresando aquí a su programa Showroom News lo hago con todo el cariño y con todo el amor del universo porque pues para mí ustedes son muy 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 importantes pero quise hacer este pequeño video sigan las instrucciones no le hagan caso a Javier a la Torre sigan las instrucciones que les está dando el gobierno yo también estoy muy en contra porque a veces siento sinceramente que no son las cifras oficiales y no son la verdadera cifras pero tenemos que seguir una guía por lo menos y eso de que no le hagan caso pues no no hagan caso más bien a lo que debemos de hacer que es quedarnos en casa tratar de de consumir alimentos saludables tratar de estar en paz tratar de estar tranquilos no lleguen a la angustia a mí me pasó que yo llegué mucho a la angustia y a la ansiedad hace unos días justamente porque me sentía pues decía bueno y esto cuando va a acabar si nos infectamos nos podemos ver infectar este este presidente es un estúpido verdaderamente en el peor de los momentos nos dimos cuenta que es una persona con retraso mental tanto él como toda su familia su esposa también entonces pues hay que tratar de limpiarnos un poquito vean la televisión vean cosas positivas en televisión yo sé que es hartante estar viendo televisión todo el tiempo pero bueno también hay opciones buenas como Netflix hay películas interesantes también está Amazon Prime que también tiene muy buenas historias y bueno pues tratemos de librar nuestra mente un poquito apenas yo hoy después de seis o siete días logré dejarle también un dolor de cabeza insoportable o sea sentía que han visto el anuncio donde hay una mujer que se le pone una cabezota así que está encima del escritorio bueno pues así me sentía yo no tenía como consuelo realmente me tomaba todas las pastillas del mundo pero realmente es pues ansiedad y estrés y traten de dormir bien si no pueden dormir bien pues tómense unas pastillitas de melatonina o unas pastillas de las relajantes naturistas que hay bastantes que bueno no afectan no son medicamentos son naturistas tómense un té de tila no se han empezado para que puedan dormir bien pero sobre todo no salgan no se expongan vamos a estar transmitiendo aquí desde nuestra casa yo ya me reincorporo a mis espacios como lo es Shaniken Shaniken Fórmula y este espacio que hago con mucho cariño Showroom News aquí a través de Multiví yo espero que la próxima semana ya puedan estar aquí conmigo Manny, Renato y Tita o alguno de ellos porque yo sé que ellos también pues a lo mejor no le están pasando del todo bien y no se pueden o no se quieren llegar a conectar pero pues bueno también uno tiene que tener paciencia y entender que que así son las situaciones de la vida yo lo único que puedo hacer en estos momentos es decirles que los quiero que no se pierdan todos los días a las siete de la noche el informe de las defunciones y las personas que están enfermas para que tengamos un seguimiento y tengamos conciencia de cómo va nuestro país sean mentiras o no sean mentiras los datos es lo único que tenemos no tenemos más y mientras tanto pues quédense en casa y síganla pasando bien soy su amigo Enrique Artemio Sánchez los quiero hasta la próxima